Música Desde WhatsApp se ha puesto en marcha una plataforma de servicio de reporting sobre los Fireworks Sony World. Como la mayoría ya tendréis Fireworks dentro de la plataforma, habéis estado o entrado en la consola y habéis jugado un poco con ella. La idea de hoy es mostraros lo que es la introducción de la plataforma, en qué consiste la plataforma, introducción de la consola, para qué información podemos conseguir dentro de la consola, y luego lo que más os interesa que pueden ser los filtros que ya están configurados o filtros personalizados que podemos realizar. Y por último, bueno, informar para aquel que no lo conozca, pues que todos los Fireworks que están conectados a esta plataforma, pues tienen la capacidad o reciben mensualmente un informe que también tiene posibilidad de ponerlo de forma semanal. Bien. ¿Qué es lo que tiene esta plataforma? La plataforma se ha diseñado de manera que sea escalable. ¿Qué significa? Pues que podemos conectar tantos pagos como necesitemos. Simplemente con enviar el tráfico Syslog. El tráfico Syslog de cada uno de los Fireworks llega a nuestra plataforma. Una vez se da de alta en el servicio, se autoriza el tráfico. Ese tráfico Syslog en texto plano que envían los Fireworks se normaliza y se convierte en texto de clave valor, lo que significa que podemos trabajar con estos datos. Se enriquece, se le da localización y reputación IP, además de añadir lo que son la identificación de categorías de web o identificación de aplicaciones, que en texto plano, directamente en algunos casos, en lo que es el tráfico Syslog, no está incluido y se incluye en un clúster de base de datos. Una vez que ya tenemos en la base de datos, ya podemos trabajar con esto. Una de ellas es la visualización, que es la consola de informes que algunos ya conocéis. Y a partir también de los datos que están ya en nuestro clúster de información, pues podemos generar los reports semanales o mensuales. El que más o el que menos ya ha llegado a este apartado, ha conseguido hacer informe whitehawks.es y ha salido una pantalla similar a la que estáis viendo. Ha introducido las credenciales que se le han pasado y ya ha podido entrar a consultar la información en tiempo real que se reciben desde los firewalls. Hay que decir que lleva quizás un pequeño retraso de cinco minutos. Esto es porque la plataforma no es que se tarde en procesar esa información, sino lo que hacemos es agregar esa información de cinco minutos en cinco minutos para compactar, sobre todo, los tráficos que son de conexiones en el que son repetidas. Entonces, hay muchas conexiones que son para la misma IP, para el mismo destino, para el mismo puerto, para el mismo servicio. Entonces, como vienen por segundos, lo que hacemos es que las compactamos en cinco minutos. Entonces, puede que exista un pequeño retraso desde que conectas la primera vez el firewall hasta que empiezan a salir los datos. ¿Qué visualizaciones tenemos predefinidas en la plataforma? En el global status. Bueno, es una visión global de todos los firewalls que tenga el partner. ¿Eso qué significa? Cada uno puede tener varios clientes y cada cliente puede tener varios firewalls. Pues desde esta visión o de esta consola se ven todos aquellos firewalls y se tienen divididos por clientes. Entonces, se puede filtrar por clientes, por el nombre del firewall, que tenga un alias o por el número de serie. Entonces, tienes una visión global de todos los firewalls que están bajo el partner. Luego tenemos unos particulares, visiones particulares que son el del control de aplicaciones, que tiene que estar activo en el firewall para que nos envíe esos datos, el de navegación web, donde identifican las categorías web y el dominio. Esto es gracias a que tenemos el content filter, es decir, la parte que gestiona el control de contenidos de navegación web dentro del firewall activo y que haga el login correspondiente de las conexiones. Porque no olvidemos que nos pasamos en el tráfico sysclock, que es el login, o sea, todo lo que registra el firewall. Las amenazas. Aquí entran el gateway, o sea, la amenaza del antivirus, del IPS, del spyware, y de botnet, y geolocalización IP. Todo eso dependiendo de lo que tenga activo dentro de lo que es el firewall. Y global usa status se incluyó hace no mucho. Es una visión particular para aquellos que están conectados con el single sign-on en el firewall, entonces aparecen usuarios. Esos usuarios tienen sesiones distintas, que pueden ser por VPN, VPN SSL, o incluso aquella que es la que se conecta a la web, obviamente dicho de los firewall. Y ellas vienen identificadas en este pequeño panel en el que se puede filtrar por el tipo de conexión. Si es acceso web, es decir, estamos accediendo a la consola web, o es alguno de los tráficos VPN, sea SSL o VNC. Y por último, lo que se ha añadido recientemente, que es una reputación, es decir, todo lo que enriquecemos del tráfico de dirección IP se le añade a una serie de indicadores de compromiso basados en listas negras de reputación IP. Y tenemos hecho una pequeña visión, una pequeña dashboard, donde se pueden consultar el estado de ese tipo de conexiones. Siempre y cuando tengamos en consideración que al ser una lista de reputación IP, puede estar sujeta a falsos positivos debido a que algunas IPs conglomeran muchos servicios detrás. Y además, pueden tener ciertos retrasos desde que aparece, por ejemplo, un malware sirviendo datos desde un IP en concreto que entran listas negras hasta que el servidor es dado de baja y además reporta que ha solucionado el problema a los diferentes actores que están con esas listas negras. Y hasta que no toman medidas, no desaparece. De todas maneras, nosotros estamos haciendo una actualización diaria de esas listas, aunque no todas se actualizan de la misma forma. Los filtros predefinidos, como he hablado, cliente, firewall, freelance name, es decir, filtrar por el nombre asignado que ahora os lo pedimos en el alta, filtrar por el número de serie y el cliente, el nombre que le vaya a dar al cliente y por el que vosotros os sintáis que podéis reconocer a ese cliente, ya sea un número o un nombre o lo que sea. Cada panel, además, tiene filtros particulares. Tenemos los filtros de app details, es decir, en el de a control de aplicaciones tenemos filtros para rápidamente, según la categoría de aplicación o nombre de aplicación o acción, ya sea bien que ha detectado una aplicación o ha bloqueado una aplicación, en función de lo que tenemos configurado en el firewall, podemos hacer rápidamente esos filtros. Por categoría web o el tipo de acción, es decir, si ha bloqueado la web o simplemente ha dejado pasar y en amenazas tenemos por los filtros de distintas acción del motor, ya sea detección de IPS o prevención, spyware o prevención de spyware, antivirus, botnet, etc. Y como usuarios que ya he comentado por el tipo de usuario o el tipo de conexión. Hay que recordar un poco, aunque ahora lo veremos en la demo, que tenemos un marco horario en el que consultamos los datos. Es posible que si, por ejemplo, ponemos los últimos cinco minutos y no ha habido tráfico o en ese periodo de tiempo, no veamos nada en el dashboard. Si ampliamos el marco horario y vemos la última hora, es posible que ya empiecen a salir datos. Entonces, también los filtros con la información se van a actualizar en función del marco horario. Es decir, al final no deja de ser el periodo de tiempo que cogemos la muestra de los datos. Por ejemplo, la última hora cogemos una muestra de lo que ha ocurrido en la última hora. Si ampliamos a 24, cogemos la muestra y consultamos en las 24 horas. Así sucesivamente según vamos ampliando hacia atrás en el tiempo porque no olvidemos que tenemos una herramienta que hay en tiempo real. Es decir, según llegan los datos se van viendo. Por lo tanto, si queremos consultar algo pasado hay que ir hacia atrás. Los filtros personalizados o manuales en algunos ya habéis visto que tenemos la posibilidad de añadir una etiqueta que pone filters con un símbolo más. Cuando se despliega aparecerá una serie de campos. Esos campos son valores o más bien serían como las variables donde se están almacenando los datos y podemos consultar los valores que contienen esas variables. Entonces, las más utilizadas van a ser siempre source IP o dst IP o sea, IP origen o IP destino que son los más habituales pero también se puede filtrar por evento el tipo de evento que está llegando al firewall ya sea control de aplicación o sea la aplicación web. Sin embargo, ese tipo de filtro a lo mejor no es tan interesante puesto que ya están preconfigurados en las vistas. También podemos hacer un filtro rápido aquí en la tabla que pone detalles hay un simbolito más y un simbolito menos. Cuando tenemos esa capacidad o esa tabla habilitada en el dashboard desde ahí se puede filtrar en cualquiera de los campos que te lo permita y automáticamente se filtrarán todas las vistas del dashboard. Si tenéis preguntas aunque sean la que sea lo podéis interrumpir sin problema. En ocasiones resulta interesante exportar los datos. ¿Eso qué significa? Pues que la mayoría pues dice vale, esto está muy bien pero en algún momento si estoy buscando algo en concreto me gustaría poder exportar esa información para entregarse al cliente. Bien. En los dashboards que son susceptibles o que soportan bien esta visualización este exportar los datos está activado un enlace donde aparece un simbolito como un enlace de PDF. Cuando se le da lo que te muestra es la información que está en el panel pasada a una hoja en PDF pero tal cual lo que son las imágenes con la información filtrada. Es la capacidad que tenemos de manera rápida de extraer un informe pequeño o inmediatamente directo de lo que estamos viendo. Y por último antes de empezar a rastear con la aplicación todos los firewalls pues si se han conectado obtienen un informe mensual por defecto por lo tanto las ventajas que tiene este informe pues que está en español tiene un resumen ejecutivo que te hace un resumen de lo que ha ocurrido y luego pues hay información en detalle por cada una de lo que son las áreas en las que el firewall está actuando. La amenaza el tráfico de red la navegación web las aplicaciones y un anexo en detalle en el último que es por IP origen la navegación web que ha tenido en lo que es el top 10 del top 10 de los usuarios. Bien vamos a ver ya lo que a lo mejor interesa más. Bueno a ver desde aquí cuando entráis lo normal es que aparezca el global status directamente aparecerá una pantalla muy similar a esta quizá a lo mejor algunos la tendrán así incluso con más contadores que otros y se puede consultar rápidamente pues bueno el timeline de cuando están viendo los eventos aquí tenemos las últimas 24 horas vamos a ponerlo por ejemplo los últimos 15 minutos el timeline cuando están sucediendo los fireworks que el top 10 que tiene más tráfico el tráfico lo que es el acumulado en descarga de tráfico acumulado en en subida si ha habido si ha habido algún evento de bornes de ips de antivirus algún bloqueo de aplicación y el total de aplicaciones que se están detectando y una serie de métricas de top 10 que nos pueden mostrar desde nuestro punto de vista pues cómo estamos respecto a ahora mismo en el tráfico que están haciendo los usuarios de nuestro de nuestro firework o los clientes de los fireworks que tienen con nosotros en este caso que están contratados con vosotros y que habéis conectado a la plataforma si le damos al manage de dashboard vamos a tener todos los dashboards paneles que tenemos disponibles el de control de aplicaciones lo mismo estamos en 5 minutos vamos a ampliar el marco horario a las últimas 12 horas por ejemplo vemos que hay más tráfico el cuanto se ha habido en descarga normalmente porque no sale el upload simplemente porque el control de aplicaciones hace su login en todo aquel tráfico que está siendo originado desde dentro de la red entonces es lo que hace de login la parte de un upload de datos salvo que haya algún que se logue la mayoría de las veces no loguea ese tráfico o sea detecta la aplicación y una vez que está detectada luego ya el tráfico no sigue logueando todo el periodo de conexión categorías aplicaciones que se están utilizando hiper origen hiper destino si hubiese usuarios que estuviesen con sigla y sanón aparecerían aquí los puertos principales que se están utilizando el destino para las comunicaciones y una tabla en detalle aquí veréis que si por ejemplo pinchamos aquí para ver en detalle este tráfico se nos ha filtrado la información solo para esta IP luego podemos actuar y negar para esta IP no nos interesa ver el tráfico de esta IP la negamos hacemos el negativo y aparecen otras conexiones si no quisiéramos ver este tráfico por ejemplo de firma le damos al menos aquí lo eliminamos de la pantalla y podemos seguir así por ejemplo si no queremos ningún tráfico de tipo DNS podemos seguir filtrando de manera gráfica con clic o escribiendo aquí en app9 vamos a ver app9 y podemos proponer que contenga que sea igual DNS en este caso estamos diciendo que sea DNS protocol entonces aparece todo DNS protocol y que sea distinto a DNS protocol entonces ya no aparecerá nada relativo al protocolo DNS como veis pues es relativamente rápido y ágil y podemos ir viendo qué es lo que nos interesa para eliminar cualquier filtro remove filter ¿qué pasa si lo que yo quiero no es una IP sino un rango de red? pues nada si por ejemplo queremos eliminar un rango de red que lo permite y puedes filtrar por todo un rango de red he puesto este ejemplo como podría poner otro podríamos eliminar toda la red 192 por ejemplo y ya no aparece o incluso eliminar varias redes si concatenamos si concatenamos podemos eliminar otra red tampoco me interesa esta red como veis bastante ágil y vamos viendo lo que ocurre en nuestro dashboard se filtra toda la información en función de lo que vamos aquí reconfigurando incluso en los filtros de aquí podríamos elegir un file concreto y veríamos el tráfico que puede ocurrir precisamente esto porque no hay tráfico de este tipo según hemos configurado vamos a eliminar los filtros para este tráfico no hay vamos a ver para este la última parte ahora hay un poquito de tráfico y empezó a las 8 y media hoy como veis se puede filtrar por algunos configurados por los últimos 7 días y podemos ver incluso el patrón que tiene de tráfico de cómo se conecta y cómo cae la conexión y cómo se conecta y cada siempre empieza cerca de la 8 y termina más o menos sobre la 8 y 40 8 y 20 que deja ya tiene un tráfico más o menos prácticamente plano en este marco horario podríamos investigar y sacar qué tipo de conexión hay en este horario pues el tipo de conexiones sobre todo son de protocolo de tipo DNS resolución de nombre y bueno pues tenemos una serie de conexiones y algunos con un puerto alto y otras con un puerto normal en el caso que quisiéramos sacar el PDF le daríamos aquí al enlace y tendríamos pues como veis el control de aplicaciones el cliente en este caso el número de serie información del app control y veríamos que hemos cogido con el marco horario en concreto en el que tenemos fijado se ve el tráfico cuando ha sido las métricas esto obtiene las categorías de las gráficas que tenemos por la IP y la tabla en detalle que surge de este filtro que tenemos un pequeño informe que podemos rápidamente sacar siguiendo con la esquemática pues como veis podéis consultar el tráfico web lo mismo solamente seleccionando lo que es el tráfico de tipo web incluso las que ha sido bloqueada que podemos ver que ha habido un tráfico bloqueado en este caso en una conexión que está dentro de un custom URL de release al MyRub desde una dirección IP a un destino es bastante rápido y útil para identificar tipo amenazas fallos o simplemente porque queráis saber cuál es la actividad las amenazas igual en las últimas 6 horas no veo nada en las últimas 24 algo de antivirus está organizado según los dispositivos el sostén de los equipos y una tabla de detalles lo mismo tenemos geolicalización como veis detección de IPS aunque lo que hay en el antivirus tiene que estar por ahí un trollano que es un RISI-JUARES porque ha sido bloqueado en la red por el Facebook y cuando son los intentos y se pueden ir avanzando hacia atrás los últimos 7 días con filtro antivirus esto es lo que ha habido en los últimos 7 días estos son los bloqueados bueno quizá ahora si nos vamos a bueno global user aquí no se va a ver nada porque no teníamos usuario pero en el de reputación IP que quizá os interese un poco más hasta aquí como vais hay preguntas vais bien voy a convertirme en presentador vale el tiempo que se guarda la plataforma ahora mismo son de 30 días vale si estamos viendo la capa de ver si es empleable o necesitamos 60 días lo estamos estudiando para implementarlo sobre todo aquellos que necesitan tener por ejemplo los 30 días o sea el mes en curso más el mes anterior de forma que puedas consultar datos del mes anterior y que estén disponibles en la plataforma en lo que es relativo al reputación IP solo se guarda en 48 horas pero tiene su razón de ser es decir al final no deja de ser una visión del estado de la conexión que es más cercano a lo que es tiempo real para ver cómo o qué tipo de conexiones se están barajando en la red si pones por ejemplo los últimos dos días que es lo máximo que vamos a permitir pues tenemos un poco el flujo de tráfico como veis el tráfico que más parece tener ¿vale? detectado es de CoinBlocker esto es una lista negra donde aparecen aquellos que hacen CryptoMining o minería de datos o páginas web asociadas que tienen su IP en el que suelen cargar tipo de Javascript en los navegadores para hacer minería de datos entonces si detectáis en algún momento que vuestro ordenador está utilizando demasiado el ventilador y aparentemente no estáis haciendo ninguna actividad que requiera mucha carga en la CPU es muy probable que os haya encargado un CryptoMining es decir que os haya encargado un Javascript que lo que se dedica es a utilizar los recursos de tu ordenador hacen minería de datos iba a decir pero al final está haciendo cálculos numéricos para el tema de los Bitcoin o del tema de la criptomoneda ¿vale? tenemos varias fuentes de reputación que son cargadas para que aparezcan cierto tipo de tráfico algunas tienen mayor riesgo y otras tienen menos riesgo las que están con mayor riesgo van a aparecer como high pero porque son unas direcciones IP en que las listas negras pues ha estado siempre vinculada a ataques o a distribución de múltiples malware entonces se las categorizan como que son de mucho más riesgo luego hay otras que apenas tienen riesgo pero bueno tienen alguna actividad maliciosa eso significa que bueno pues están haciendo scanning o están haciendo cierta recaudando cierta información pero no están haciendo una actividad o ataque como tal y luego pues están las de razonware el razonware tracker es de abuse eso es una lista negra que contiene o hace un seguimiento de los principales razonware que hay en el mercado el tesla el log y el wanna cry etc y entonces pues bueno ahí introducen las distintas IP en las que se van viendo involucrados y algunas veces pues bueno tiene cierto ha sido el mes pasado o hace dos meses cuando pasé el enlace os dije que había una página que se llama pulse vive esta página os puede servir para disipar un poco alguna duda o consultar una información que aparezca como repugación por ejemplo vamos a ver si en los últimos cinco minutos tenemos algo el último 30 minutos tenemos dos de conbloque y las dos han sido de esta IP si esta IP la analizamos por aquí servicio online que es gratuito vamos a ver esto aquí hace seis días bien y está asociada a esta página de publicidad que tiene como veis aquí lleva asociado la un javascript asociado con criptominer por eso está metido dentro de la lista dice desde hace un año y está en abuso en una de las listas de abuso hay otra hace siete meses en otra lista y esta es de pago que la tiene aquí en esta aplicación y como veis estos son los dominios asociados bueno es una página de publicidad que parece que está haciendo cierto cierta minería de datos ¿tenéis alguna duda con respecto a esto? vale como veis esta plataforma permite generar cierto tipo de información o dashboard en el caso de que quiera ir por ejemplo aquí por evento ips detection alert que esté relacionado vamos a ver si aparece algo lo más lógico es que no aparezca nada puesto que son distintas comunicaciones si lo detectase el ips sería una firma del firewall y por lo tanto aparecería como tal lo normal es que estemos ante conexiones abiertas por ejemplo esto es cuando se abre una conexión cualquiera hay un evento que es conexión abierta y aquí es donde aparecen normalmente el tipo de conexiones que intentan conectarse de manera normal es decir un puerto que abre un puerto y comunicarse con uno al servicio y veis pues que bueno algunos son Rusia Hong Kong y distintas fuentes detectan según su reputación y aquí podéis consultarla y podéis ver un poco el estado de vuestra de vuestra red el tema de esos más vendors no todas las vendors lo tenemos tipificado es decir puede haber un momento en los que un IP o bien la Mac no la haya registrado el firewall porque no siempre le incluye y en otros momentos puede aparecer aquí como su fabricante que la tenía vale el tema de la reputación IP os lo refresco así un poco rápido cuando hay muchas el firewall trabaja con muchas conexiones diferentes y todas ellas pasan si lo tenéis configurado para que pasen a través del firewall que lo normal pues se van registrando una serie de logs las comunicaciones origen destino es IP origen y destino cuando están logueadas se envían a la plataforma nuestra y tenemos un motor de reputación IP ¿qué significa? el motor de reputación va a ir en tiempo en tiempo real viendo las IPs origen y la IP destino cuando la IP origen o la IP destino coinciden en una de las listas negras se enriquecen los datos del siglo se añaden nuevos campos esos campos son la fuente se añade el fabricante de la MAC si lo conocemos la categoría de reputación el nivel de riesgo que tiene con esta información ya se mete en base de datos y podemos obtener un dashboard como este este dashboard en concreto está reputación IP destino ¿por qué hemos entrado en reputación de la IP destino? porque es la más útil desde el punto de vista de ver la salud de las conexiones que tiene nuestra red porque son todas originadas dentro de nuestra red con destino a una dirección IP que normalmente está fuera de nuestra red también se pueden consultar las que las IP de origen sí pero tienen menos valor puesto que por ejemplo si hay alguna IP de origen que está intentando hacer un escaneo un escaneo contra nuestra red del cliente lo normal es que el firewall lo esté bloqueando por lo tanto va a carecer entre comillas de sentido saber si hay 10 conexiones desde China intentando escanear nuestra red diariamente habrá muchas que intenten escanear nuestra red y el firewall está haciendo su trabajo que es impedir que conecte con nuestra red interna por aquellos que tenemos todos puertos cerrados o publicamos solo aquellos servicios los que son necesarios ¿no? hombre podría hacerse un panel muy similar a este con las conexiones origen en función de su reputación si os interesa puedo tratar de verlo o activarlo por tanto aquí cuando alguna de las direcciones IP destino entra o coincide con una lista negra se enriquece el tráfico se le dice que fuente ha sido la que ha consultado o vamos en donde existe esa IP como por ejemplo Arienbao Agus Coinblockers o la de VanBenex Consulting es decir son diferentes listas negras que están disponibles en internet de forma gratuita y si coincide aparecerá con la fuente el nivel de riesgo y se mostrará aquí lo que quiero remarcar es que puede ser un falso positivo en el sentido que la conexión esté contra esa IP pero un servicio que detrás sea una página web totalmente buena o correcta ¿vale? una página que no tiene tan peligro alguno esto es lo que es un indicador como indicador os puede dar una visión de cómo está la red del cliente en este caso o de un firewall en concreto porque claro tenemos aquí viendo todos los firewall pero si centramos por un firewall en concreto pues bueno veis que a lo mejor pues mira tiene de tipo CoinBlocker van a ser las más numerosas pues casi seguro ¿y por qué? porque está como de moda el CryptoMeaning y hay muchas páginas de publicidad que meten ese tipo de Javascript y que está y que bueno está en la orden del día metes en Javascript y algunos son muy intrusivos y aparece que es muy evidente el subo de la CPU y tal porque esa página está cargando demasiado en cuanto cierra el navegador obviamente deja de estar en activo hace un Javascript y bueno hay algunas como esta porque se ven que son dos IPs y que si lo analizamos casi seguro que coincidirá con la visión anterior y será una página relacionada con publicidad aquí 204 ¿ves? está relacionada con la misma una empresa que se dedica a introducir ciertas capacidades de minería de información bueno pues yo creo que hasta aquí podríamos un poco mostraros lo que es la plataforma lo que queríamos mostrar cómo se puede filtrar en la plataforma qué información podemos consultar sobre todo hay aquella información que nos permite el firewall desde el momento en el que se loguea por eso es importante tenerlo configurado lo que son los módulos de seguridad para que nos lleguen esos datos a la plataforma y puedan estar disponibles para vosotros y para consultarlo ya bien sea por el portal o que os venga en un informe al final bueno el informe no sé si alguno lo tenéis pero el informe aquí por ejemplo un informe cualquiera este informe aparecerá vale los requisitos no tiene que tener el analyzer si simplemente tienes que conectar el tráfico ciclo es decir irte a la zona de configuración del ciclo y añadir la dirección de nuestra plataforma que es informe es el puerto 514 con eso es suficiente es verdad que hay un que en el manual que eso envía una vez que queréis conectar un firewall se os pide que se active lo que se llama el formato extendido de ciclo para aquellos firewall de nueva generación que tienen el último firmware permite tener conectado por ejemplo el GMS con el formato legacy o el formato que le gusta a GMS del tráfico ciclo y permite meter una nueva línea donde tú le puedes cambiar el formato pero eso ocurre para los firewalls ya con el firmware moderno en el que te permite poner diferentes tipos de servidores a los que enviar el tráfico ciclo y puedes configurar el formato no es totalmente o sea no es no iba a decir necesario es interesante pero no es necesario para conectar hay muchos tenemos muchos firewalls conectados que están con GMS a la vez que están con eso y tienen el firmware más antiguo porque son máquinas que son de la antigua generación y que no permiten esa configuración pero no obstante no necesitan por ejemplo tener el analyzer y los requisitos son mínimos simplemente tener los módulos de seguridad activos ¿qué pasa si no tienes ningún módulo de seguridad activo? pues que toda la parte de amenazas por ejemplo te saldrían a cero o el counter filter de web te saldría a cero así no habría datos en ese aspecto habría solamente datos de conexiones de red y se acabó y si tienen el control de aplicaciones tendría datos de control de aplicaciones pero si tampoco se ha llegado al caso que tuviésemos un firewall que lo conectamos y no tienen ninguna de las licencias activas solo vería tráfico de red que es lo que hace el firewall cuando trabaja sin licencia o sea no tiene control de aplicación no tiene control de ningún otro tipo de seguridad simplemente pues tiene el tráfico de firewall y el tráfico de red y solo se vería conexiones abiertas y conexiones cerradas ¿vale? Conectarlo como digo es bastante sencillo hay un pequeño manual donde se indica cómo hacerlo cuando se solicita el alta del servicio y bueno pues en principio simplemente es conectar al siglo como he dicho o sea enviarlo a informe whiteout.es por el puerto 14 se utiliza el objeto FQDN pues si en algún momento la máquina nosotros tuviésemos más balanceo de IP por detrás o lo que sea ¿vale? eso sí es verdad si en algún momento deja de enviar datos algunos firewall o lo que sea no sabría deciros dejan de enviar datos entonces nuestra plataforma detecta que en las últimas 24 horas no hay datos y enviará un correo electrónico para que actuéis ¿por qué? para que reviséis si la conexión está bien si todo está bien yo lo que recomiendo es eliminar la configuración del siglo y volverla a activar para que de ese modo se reinicie lo que sería el servicio y no tengáis que reiniciar el firewall entero que es mucho más complejo de realizar o que no o que no se debe hacer en cualquier momento con eso normalmente si no hay ningún problema subyacente por detrás de otro tipo que sea a nivel de conexión de red de la DNS que tenga el cliente con el router de otra compañía o cualquier otro tema que pueda escapar a nuestro control lo normal es que simplemente con hacer eso o sea quitar la configuración volverla a cargar funciona también a veces el DCQDN que es una resolución de nombre pues tiene no sé no resuelve bien el nombre en ese momento o lo que sea y por eso puede que deje de funcionar pero por lo demás no hemos encontrado mucha incidencia al respecto alguna vez que otra hay algún firewall que deja de enviar los siglos y se os avisa con un mecanismo que tenemos otro de detección automática y no sé alguna pregunta sin más que veáis interesante ¿qué tipo de alertas? bien nosotros hemos estado poniendo de forma bueno piloto las alertas que son más útiles desde el punto de vista del 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 firewall que son aquellas que son de tipo bonnet bien está en piloto porque no solo hemos activado a todos los firewalls porque tampoco todos los firewalls tienen la capacidad bonnet pero si alguien quisiera que se le alertase por ese tipo de tráfico sí tenemos la capacidad de que si detecta un bloqueo de tráfico de tipo bonnet envía un email indicando cuánto ha sido y qué firewall ha sido eso lo tenemos nosotros en nuestra plataforma para qué o por qué solo bonnet por qué ser más peligroso sobre todo cuando ha iniciado desde dentro si 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 activásemos el alerta por IPS tendríamos que afinar mucho el IPS para que no inundase nuestro correo de falsos positivos o que hemos puesto muy abajo el umbral de detección con respecto por ejemplo a tráfico ICMP etc y tendríamos un conteo bastante garto de email o habría que afinar muy bien para qué tipo de alerta de IPS os gustaría que llegase que llegase entonces es mucho más complejo de tratar en el caso de bonnet es mucho más sencillo y directo si desde el origen o sea desde nuestra red interna hay una conexión con una IP que el FIBO detecta que están listas negras por tipo de tráfico bonnet directamente si lo tenía activado bloqueará ese tráfico porque hace una acción preventiva de manera que evita que esa que esa máquina en concreto se comunique con el servidor esa acción preventiva se puede ser identificada rápidamente es susceptible de que ocurra y se envía un correo electrónico indicando que ha ocurrido sobre todo como recomendación para ver que dentro de la red hay un posible y digo posible porque está susceptible al falso positivo hay un posible equipo que haya intentado comunicarse con una red de tipo bonnet porque si sabéis cómo funcionan un poco este tipo de malware lo que hacen es comunicar para obtener información para pasar información o para obtener comandos o acciones a tomar dentro de la red entonces si no tuviésemos ningún tipo por ejemplo de protección y hubiese un malware de este tipo real se comunicaría con un servidor ese servidor en función de la información o de la conexión que establece haría una acción u otra si bien recibiría información o bien enviaría datos o comandos para que actuara eso es lo que es típico que hay muchas veces dicen son amenazas persistentes o amenazas avanzadas dentro de lo que son amenazas avanzadas amenazas persistentes pues tenemos ese tipo de malware que actúa de forma como diríamos oculta en el sistema y no actúa a menos que sea estrictamente necesario pero si periódicamente con cierto grado de periodicidad intenta ver simplemente para indicar que está activo por ejemplo o para ver que acciones tomar si sigue en modo sigiloso o tiene que actuar ya o no ¿vale? eso es lo que es típico con los que son mando y control o sea se conecta con servidor de mando y control entonces el Sony World tiene una lista negras propias de de botnet y ese es el motor de reputación que tiene implementado Sony World de manera que si es por tipo botnet lo va a parar para ese tipo concreto si tenemos alertas aparte de la alerta que os he comentado por falta de flujo de información falta de flujo bien sea de tráfico producirlo o porque el firewall ha dejado de estar conectado o no tiene conexión a internet o lo que sea o sea nos falta información en nuestra base de datos y os comunicaremos una alerta y aquel que quiera que sea alertado por botnet pues no lo puede solicitar y si tiene el filtro de botnet activo nosotros activamos ese para el firewall en concreto para el cliente del firewall que nos indique y os llegaría un aviso de que ha habido una conexión de tráfico botnet en esa red bueno no sé os ha parecido interesante la consola os digo para saber un poco vuestras impresiones con respecto a la consola desde el punto de vista de agilidad y flexibilidad pues creo que la verdad es que es bastante ágil y está respondiendo bastante bien ahora mismo para que hagan una idea de la magnitud hay unos 120 firewalls conectados y un flujo de datos de unos 4.000 mensajes al segundo aproximadamente es decir que no está está bastante está bastante bien pues bueno si ya no hay ninguna pregunta o alguna cosa siempre podéis mandarnos un correo o también a soporte o bien directamente a mí preguntándonos por la plataforma por cualquier cosa que os suje una duda a aquellos que todavía no tengáis ningún firewall con la plataforma solicitárselo a soporte en modo piloto por ejemplo si queréis tener un firewall para probar o lo que sea y siempre pues podéis consultar con bien con Javier o con alguno que ya sabéis que conocéis cualquier información extendida sobre el servicio como va o lo que buenamente os surja como una duda o como una pregunta o como una sugerencia o lo que sea pues nada yo por mí esto ha sido todo no os robo más tiempo muchas gracias por vuestra asistencia por vuestro tiempo y solo me queda desearos un feliz feliz fin de semana aunque estemos a viernes y a primera hora de la mañana pero bueno seguro que pasa rápido hacemos las tareas tengamos pendientes y feliz fin de semana y nada ya el lunes será otro otro momento y seguiremos pero el fin de semana aprovechar y desconectar y así si se puede claro bueno pues nada lo dicho muchas gracias a todos un saludo gracias a todos